¿Quieres ingresar a San Marcos y no sabes cómo llegar a la mejor academia del Perú? ¡No te preocupes! ¡Yo te diré cómo llegar! Si vienes por la avenida Panamericana de Lima Norte o Centro Sur, puedes tomar cualquier vehículo que te deje aquí en Angélica Gamarra. Una vez que te encuentras aquí en la avenida Angélica Gamarra, puedes llegar caminando a nuestra sede o en una combi. Si vienes por la avenida Universitaria, algunos de estos vehículos te llevarán a nuestra sede. No olvides que desde aquí puedes llegar caminando hacia nuestra sede o tomar una combi que te lleve hasta el mercado CONSAC. Si conoces alguna ruta diferente, no dudes en dejarla en nuestros comentarios. Sigue estas recomendaciones para llegar a nuestra sede de los olivos. ¡La mejor academia del Perú te espera!